Yo voy a dejarlo, vamos a ver ¿Qué se te pasó? Te lastimó el corazón, ¿eh? ¿Qué te decía si le pasó por el chico? Nadie me iba a sacar el corazón ¿Por qué? ¿Todo? ¿Estabas listo ya? ¿Quedas solo para ir? Vamos a ir con mi mujer y yo Vamos a hablar claramente con ella Yo pelear con ella no quiero Yo te entiendo ¿Por eso yo no me estaba diciendo nada? Yo no quiero pelear con ella Ya tampoco Por eso yo solita hice mis cosas Ahí es como si nada ha pasado y ya Miren, pues, yo quiero hablar con usted, mamá Pero tranquilo Vamos, hablemos esto El privado, oye, mamá, que ahí está el chepeleo y... Sí, esto vamos a hablar ahorita Después, pues, lastimosamente lo voy a sacar para afuera Pero voy a decir esto Yo mañana voy a ir a hacer una prueba de sangre Te van a hacer lo perfecto ¿Todavía lo vas a pagar? Los muchachos me dijeron que sí Ah, porque quiere saber si es su hijo o la interesa Yo quiero que se acabe el problema No, quiere saber la verdad si es su hijo No es mi hijo ¿No será que la quieres ver todavía? No, yo quiero que se vea y que le enseñe el papelote a la mano Y que diga... Es negativo eso No es tuyo Entonces, denme para el dinero Mañana yo mañana voy a hacer... ¿Qué va a ir a hacer? ¿Va a ir a hacerle la prueba si está embarazada o qué? Va a acompañar ¿Eso quiere saber usted? Una prueba de sangre ¿Por eso? ¿Prueba de sangre? ¿Que ella está embarazada o no? No, eso Que si ella está embarazada Si está embarazada Pues vamos a averiguar A ver si es hijo mío o no Ahí sí le vamos a dejar Ahí es que no Ese es mi pensamiento mío Mañana ¿Sí o no? Por favor ya No más crea ya Ya no crea en la boca la gente Es que crea, sí Es que créame yo Es que para qué voy a andar con usted dando vueltas y vueltas Como que... ¿Es algo importante? Sí, en eso todo sale verdad ¿Cómo crees que voy a quedar yo? Es que si fuera verdad yo Estuviera haciendo esto Tuviera miedo Si Es que el hombre así es Es igual como una mujer Cuando una mujer mete la espalda y dice que no, 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 no Y tal vez si no es cierto Igual el hombre Ese ni el de él es mío Ojalá un posolado No se lo va a ver Por favor, trae mi foto Foto de mi familia que muchos quieren verse para... Y esa no... La verdad la cosa Se comenta, no lo tiene Chepa, yo no te quiero pegar vos sos un niño lo parmilla Chepa, yo no te quiero pegar vos sos un niño lo parmilla Chepa, yo no te quiero pegar vos sos un niño lo parmilla Todo tu dinero, todo... Nada No, la cama lo tiene No, la cama lo tiene Por favor, mamá La mañana van a sacar las voces de ahí ¿Para mañana sí? Si? ¿Para ver? Si, mañana andes Vamos a hacer las pruebas así por favor Vamos a traer... Ni modo que que queres que te acompañe la mano de la mañana Para allá hacer las pruebas Si, si, si. Quiero que me acompañe y vea Vamos a traer nuestros hijos Vamos a... ¿Cómo vas a traer los nenes? No sabes qué hacer. ¿Sí? No sé. No hace rato hablar con vos. No hace rato. Mira. Esa familia perdió voz. Pero por la boca de la gente y por las malas habladas. Por tu culpa, ¿por qué? Dejaste embarazada a la otra mujer. Ya no quiero alejar con vos. ¿Entonces? No, para nada. ¿Sí? Pero no me esté tocando, no me esté acariciando, porque yo no hago una caricia. Usted cree que a mí se me va a olvidar. Yoba, por favor, le estoy diciendo que no. Sálgase. No, está bueno. Este caso no late. ¿Qué? Se queda mejor. No te cubro ahí. ¿No? No, por favor. Un pedazo se le pongo. No, por favor. Tienen que hablar bien con Yo. A ver si llega a un acuerdo. Yo ahorita estoy diciendo que lo acompañe. Para que hagan la prueba, pa. Que lo hace la prueba a la mujer, pa. A ver si se va a salir... No sale cierto, ¿qué voy a decir? Sí, va a salir positivo, ¿no? Ya solo ustedes se lo voy a acompañar, ¿no? Ahí sí sabe, ya solo él. Será, pues, si va a llorar. ¿Y yo, mi papá? Voy a darle las cositas. Oigan, ya voy yo. Esa familia la va a perder, ¿eh? Ya la está perdiendo. Ya la está perdiendo. Yo no sé qué va a hacer al final, pues. Pero hay que quitársela de los dudas. No es de él. No es de él. Se dice que no es de él. Pero primero tiene que hacerse la prueba. Y después sale si es él, ¿no? No al mismo tiempo que se va a hacer la prueba. Sale, tiene que esperar días para que salga la prueba. gafas. ¿Vamos a ver este momento bonito, que pasaron ahí para el cumpleaños? ¿Para qué cumpleaños ahí? ¿Qué? Fuerte angelito Fuerte angelito Fuerte angelito ¿Qué primera? Y que yo aqui son ropas mamela Tu ropa Tu ropa lleva ahí Pa Son todas las ropas del nene llevo aqui Que ropa de nene Yo vas a ver como no Todas las ropas del nene sus chamarras llevo aquí, mantel para bañar la mujer de todo ya lleva como dijo doña Cris usted no se va a llamar dijo doña Cris usted estaba diciendo que ella no va a permitir que venga otra mujer que si quiere yo va a que se vaya con la mujer y que vaya a empezar de cero pero ya usted, si usted no requiere quedar aquí o si quiere ir, dijo doña Cris usted que se vaya y que hace el problema de suya y ya la mujer que se quede, la mujer que te lleva que se quede en su casa si pero aún así dijo ella que no iba a dejar que otra mujer viniera porque tanta fuerza que ha hecho usted con él a hacer todo esto para que venga otra suave suave quiere entrar él le costó hacer eso yo no le daba gasto porque ni le daba porque estaban haciendo o comprar los bloques y todo eso para que tengan todo eso y para que la otra no sufrida nada eso es porque venga a tentar solo, así nomás suave entra y todo como que si nada como que si nada como si nada no debe ser así pues no, ahí si la decisión es lo toma la manera que es lo que va a hacer si va a seguir aquí o no o si va a ir a ver es mejor hablarlo en privado hijo de ti que va a hacer pues esta feo es mejor hablarlo en privado eh ya su cocina ya va a estar lista ya ya le vamos a poner la lámina ya le vamos a poner la lámina ya le vamos a poner la lámina y las costaneras y va a estar todas terminas allá ya todas listas ya ustedes pueden poner ching a ver que se dice yo pero a ver que se dice no se le entiende nada yo con lo que dicen a veces no se le entiende nada a veces dice si si dice no o que que no se sienta no se sienta no se sienta triste para afuera se fue como que no quiere resolver los problemas que no se sienta no se sienta triste no se sienta triste porque dice que la manuela estuvo cuando no tenía nada de Dios y para que venga otra mujer que va a sentarse aquí